tenemos cuatro figuras que están compuestas por triángulos de colores blanco y negro y en la tabla se me está mostrando bueno es importante algo que nos dicen los triángulos todos son equiláteros listo independientemente que el tamaño sea diferente todos son equiláteros y en la tabla 3 se muestra el número de triángulos negros y blancos en cada una de esas figuras entonces por ejemplo fijémonos que la figura 1 tiene un triángulo negro 0 blancos la figura 2 tiene 3 negros y un blanco la figura 3 tiene 9 negros y 4 blancos y la figura 4 tiene 27 negros y 13 blancos se me pide entonces encontrar el número de triángulos blancos en la figura 6 entonces fijémonos cómo se están comportando el número de los triángulos blancos la figura 1 tengo cero triángulos blancos la figura 2 tengo un triángulo blanco la figura 3 4 y en la figura 4 3 cierto normalmente cuando me aparecen como estas secuencias yo lo que hago es mirar como la diferencia que hay entre los números consecutivos es decir la diferencia que hay entre 0 y 1 entre entre 1 y 4 y entre 4 y 3 entonces entre 0 y 1 la diferencia es 1 entre 1 y 4 la diferencia es 3 y entre 4 y 3 la diferencia es 9 fijémonos que esos números que están ahí 1 3 y 9 es el número de 3 triángulos negros que aparece en cada figura 1 3 y 9 quiere decir eso entonces que la diferencia que hay entre el número de triángulos blancos de la figura 4 a la figura 5 va a ser qué valor va a ser este valor que está acá cierto y ese valor es cual 27 entonces la diferencia entre el número de triángulos blancos de la figura 4 a la 5 es 27 entonces 13 más 27 me va a dar 40 si podemos decir entonces que el número de triángulos blancos en la figura 5 es 40 pero entonces fijémonos que para yo poder determinar el número de triángulos blancos en la figura 6 yo necesito conocer este valor porque este valor va a ser la diferencia entre este 40 voy a poner por acá la x y el número que sigue acá listo entonces necesito determinar ese valor para poder encontrar el número de triángulos blancos ahora fijémonos en otra cosa fijémonos que el número de triángulos blancos alguien lo puede haber visto de esta manera el número de triángulos blancos cierto es igual al número de triángulos negros y blancos de la figura anterior entonces fijémonos 1 más 0, 1 vamos para el caso del 4 ¿cuántos triángulos blancos tenemos? 4 es igual a la suma de triángulos negros y blancos de la figura anterior vámonos para el caso de 13 el número de triángulos blancos en la figura 4 es igual al número de triángulos negros y blancos en la figura número 3 ¿a qué conclusión nos lleva eso? nos lleva exactamente la misma conclusión que el número de triángulos blancos en la figura 5 es 40 porque tengo que sumar 27 y 13 por lo tanto para yo determinar el número de triángulos blancos en la figura 6 de nuevo llegamos a este inconveniente y es que necesito encontrar cuál es el valor para de triángulos negros en la figura 5 entonces vamos a enfocarnos ahora en la parte de arriba entonces ¿cómo se están comportando los triángulos negros? nos va a colocar acá como 1 3 9 y 27 fijémonos que estos números o en particular estos últimos 3 tienen algo en común y es que esos números son múltiplos de quién? de 3 por ejemplo el 3 yo lo puedo expresar como 3 por 1 el 9 lo puedo expresar como 3 por 3 el 27 yo lo puedo expresar como 3 por 3 por 3 ¿cierto? pero ¿qué pasa con el 1? para poder realmente determinar una secuencia todos los números para dar una secuencia no un patrón todos los números se tienen que comportar de la misma manera entonces yo no puedo decir que el 1 sea un múltiplo de 3 fijémonos entonces en lo siguiente que 3 pues lo podemos expresar como 3 ¿cierto? 9 que es 3 por 3 yo lo puedo expresar como 3 a la 2 y 27 que es 3 por 3 por 3 lo puedo expresar como 3 a la 3 fijémonos que entonces estos números que son múltiplos de 3 también los puedo expresar como potencias de 3 y acá el 1 entonces si ya entra a ser parte de esta secuencia ¿por qué? perdón de este patrón porque es que yo el 1 lo puedo expresar como 3 a la 0 recordemos que cualquier número elevado a 0 siempre va a ser igual a 1 por lo tanto el número de triángulos negros son potencias de el número 3 27 ¿cuál era este de acá? quiere decir que en la figura 5 continuando en orden esperen yo organizo esto acá para que no nos quede tan extraño y vamos al 1 y esto es igual a 3 a la 0 y esto entonces sería igual a 1 ¿listo? entonces ¿cuál es el que sigue? si tengo 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2 y 3 a la 3 el que sigue es 3 a la 4 y esto es igual a 27 por 3 y esto es igual a 81 quiere decir que el número de triángulos negros en la figura número 5 es 81 por lo tanto el número de triángulos blancos en la figura 6 es igual a la suma de estos dos números es decir 121